Federico Bimeyer, Santiago Dorrego, TN Tecno. Este fin de semana, especial auriculares. Te mostramos las mejores opciones para escuchar música, disfrutar podcast, trabajar o estudiar. 16 horas de reproducción, son auriculares muy lindos y muy prácticos, súper livianos. Además, desde Nueva York, una visita al único local físico del buscador más conocido del mundo. Abrió hace menos de un año y vamos a recorrerlo. Tu momento nerd de la semana, TN Tecno, sábado a la medianoche por TN.